...de ello nunca, Fernando González. ¿Usted se juega algún pronóstico? ¿Alguna...? ¿Un pronóstico? ¿Sí? Bueno, yo... 40-15, no hay que descuidarse porque aunque tenemos una ventaja no hay que regalarle ningún juego a los badameños, hay que hacerlos trabajar. Esa es la que llaman la formación I. Bien, Nico, como que engancha un poco esa pelota en la espera, como que se columpia de la pelota. Patea una pelota media chanfleada. 40-30. Es muy abierta la cancha, hay viento, vea los árboles cómo se mueven. Y además es muy abierta la cancha, ¿no es verdad? Sí, está desprotegida. Doble. En la quinta doble falta. Está sirviendo dobles. Segunda de él, tres de Merkling. Punto de quiebre a favor de Chile para un segundo. Quiebre. Quiebre. Qué bueno. Qué buena. Ahí sí que fue efectivo con el derechazo Fernando González. ¡Sí, sí, 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 sí! Alternativa 1, llamar al cerrajero. Alternativa 2, llamar al casfiter. Alternativa 3, reservar en restaurante. Endel PCS presenta el nuevo servicio Asistencia Total 727. Llama, a cualquier hora te podemos ayudar. Asistencia Total 727 de Endel PCS. Fue muy importante el 2 a 2, que le costó tanto a Chile que parecía que lo perdía, tuvo punto de quiebre. Y luego el 2 a 2, andaba fantástico, ¿eh? Sí, y con bastante ayuda de parte del equipo de Bahamas, que recordemos que Merkling, al perder su servicio, hizo dos doble faltas. Aquí Knowles hizo una doble falta. Le están dando la oportunidad al equipo chileno para ganar el primer set. Y bueno, ir concretando un tercer triunfo. Sí, justamente por ahí pasan las instrucciones del nano Zuleta. También se ha percatado de que Merkling bajó mucho desde que perdió el servicio. Insistió a Nicolás Mazú con los passing shots, que jueguen este juego muy tranquilo y que le carguen la mano a Merkling. Yo no creo, me dijeron que iban al Festival de Viña estos músicos, no, ¿eh? Difícil. No, no creo. Difícil, ¿eh? Sí. Orquesta, típica, de Bahamas. De veras, voy a agregar de pez a palo, pues, carcuro que lo entreviste. Comenzó bien el servicio, Fernando González, está el saque, 1 a 0, no 1 a 0, 15 a 0. Esa es la 1 a 0, es pelota más grande. ¡Voy, mirá! Ahí, tiró bien, ¿eh? Sí. Mala la jugada de Knowles. Estuvo muy lento para moverse y termina tirando un stop volley, que era un regalito. ¡As! ¡As! Primeras de partido. A favor de Chile. Comodísima situación para Granse. Triple set point. Listo. Set. 6 a 2. Muy contundente cuando saca Fernando. Seis a 2. Ganó Chile el primer set. ¡Sí! 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 Salvaje Wild. Lo nuevo en botas. Pitón. Cam. Cocodrilo. Moro. Charol. Salvaje Wild. Salvaje Wild. Lo nuevo en botas. Ripley. Lo mejor de cinco continentes. Bien, ha comenzado bien el primer set. Chile tuvo algunos problemas en la parte alta, el primer set, el comienzo, digamos. Y luego quedar dos a dos, tres a dos, cuatro a dos, cinco a dos, seis a dos. Y escuchamos a Adrío Cuesta. Sí, las impresiones de Manuel Mazú sobre este primer set, notable, ¿ah? Sí, excelente. Excelente. Empezaron quizá un poquito bajo al principio, pero se fueron adaptando uno al otro. Y en el fondo se levantaron los dos al final y tuve el resultado, si hay dos. Y Noel se nota que está indignado, que es el mejor jugador de ellos, está indignadísimo. Y no hay que hacer. La verdad, ojalá que sigan así. Y yo creo que en tres set los tenemos. Oye, ¿y las directoras de las barras? Ahí están. ¿Las directoras de las barras, las mamás de los jugadores? Bueno, si no somos nosotros que animamos, ¿quién entonces podría? Oye, pero se pasaron, ¿ah? Se pasaron. Estamos contra talla. Nosotros sí, de todas maneras. Oye, bien, ¿ah? Bien este primer set. Muy bien. Excelente, excelente. Vamos a ver si seguimos así. Esperamos que sí. Gracias. Ahí está, las impresiones de los hinchas y las familias chilenas. Esas son las dos mamás, una de Fernando y la otra de Mazú, claro, ahí estaba. La otra es la mamá de Fernando. ¿Sí? Sí. Y Merklin, iniciando el segundo set, mantuvieron las mismas posiciones. Bueno, ambos perdieron el servicio, cada uno en su lado, así que... Porque al inicio de cada set se pueden hacer cambios. Acá se hizo, porque no... Por la... No, Merklin está bien, le correspondía a ese... No, no, no... Octavo juego. Sí, este es el noveno juego, él inicia... Mantuvieron el orden de la rotación. Ah, sí, Mazú usa. Pero lo que hacía el papá de Tenerazón Fíjense, después del dos a dos, le hicieron dos quiebres... Y ganaron cómodamente todos sus juegos. Pero podría haber comenzado sirviendo nobles, ¿no es verdad? Sí, si hubieran querido, eso se puede hacer. Bien. Y también se puede cambiar la posición de los que reciben. El que está al lado de la derecha, es el lado izquierdo y... Después de cada set se puede hacer eso. Ese fue otro as. Otro as. El primero, no otro. El primero para ellos... González tiene uno, y Merklin va otro. O sea, Bama uno, Chile otro. Esas pelotas del cuerpo son complicadas. Muy larga. Se perdió ahí Mark Knowles. Cuarenta, treinta. Bueno, la pelota larga, más profunda de Chile, ¿eh? Uno cero para Bama, con relativa facilidad, le quitó velocidad al servicio Merklin en esa ocasión. Nicolás Mazuz va a servir entonces para igualar a uno. Chile hizo dos quiebres de servicio en el primer set. Para ganar 6 a 2. Excelente evolución de revés. No es fácil de volver desde ese lado, abierto para el otro. Pero Knowles maneja muy bien esa revés. Cero quince. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Iguales a uno. Al servicio de Mark Knowles. Nada de contento el Nico con esa evolución. El Nico siempre alerta a punto de llegarle a esa pelota. Y Knowles con un par de jugadas un poco sobradas, digamos. Porque en la primera bóblea derecha fue bien interesante como la ejecutó. Cuarenta a cero. Buenos servicios de Mark Knowles. Ahí había una cruzadita y se repitió. Claro. Se la dejó al que le correspondía. Estamos en la repetición y vemos cómo se entienden bien. Y con eso Bama gana su servicio. Y está dos arriba a uno en el segundo set. Este año quiero pasar más tiempo con los míos. Quiero volver a la inocencia. Quiero más naturaleza. Quiero más momentos de tranquilidad. Quiero reconciliarme con el mundo. El descanso es breve, pero cuando termina el set tienen un minuto de descanso. El reglamento ahora es cuando termina el set tienen dos minutos de descanso. A dos minutos. Y el primer juego del siguiente set es sin descanso. Se cambia de lado, pero sin descanso. Y luego se reanuda con el sistema tradicional de un minuto y medio entre punto determinado y punto de inicio del siguiente juego. Entonces es como un minuto sentado por lo menos tranquilo. Sí, y el árbitro tiene que dar al minuto, es decir, tiempo. Darle 30 segundos para que se vayan a sus costados y reanuden el juego. Uno, dos. Fernando González sirviendo. ¡Felga el rato! ¡Felga el rato! ¡Felga el rato! Bien, Nico. Buena olea por el centro. Ayuda el servicio bueno también, ¿eh? Claro que sí. Contesta de compromiso a lo que salga. 30 a 0. Está solido en el saque, Fernando. ¡Oh, Lila! ¡Oh, Lila! ¡Oh, Lila! ¡Oh, Lila! ¡Oh, Lila! ¡Oh, Lila! Segundo doble falta de Chile. Mientras me tiré las dobles faltas en el 40-0 No me preocupo tanto Tienen ahorros como para una farrita Sí Un poquito de viento parece Sí, se mueve todo ahí Falta de pie parece No sé, algo cantaron Fue doble falta o falta de pie, no sé O sea, fue ancho el servicio o la habían contado Pareció doble, ¿eh? Sí, bueno, doble fue seguro porque estamos 40-30 ahora Pero creo que fue doble falta, ¿eh? Sí, se lo confirmo a Jaime 40-30 para Chile y fue doble falta ¡Uy! Por poco se va Momento de seguridad peligroso el juego Lo gana Chile, bien Un pequeño descuido Y casi nos complicamos A dos iguales, segundo set Primero set en 41 minutos Eso es, lo gana Chile 6-2 Segundo set, 2-2 Y al servicio está Mark McLean Buen sacerdote Bien sacerdote Justo Bien sacerdote Bande Boa ¡Gracias! Se había corrido, Nicolás Mazú, buscar la derecha. Mirklin como que se distrae con eso. ¿La pelota fue larga? Sí, bien larga. O sea, fue doble falta de nuevo. Exacto. ¿En la sexta? Le sirve al cuerpo. Cuarenta, quince. Cuarenta, quince. A esta altura del primer set servía el mismo Mecklin y le quebró Chile. Y Nico no está listo. Le quebró Chile, le quedó tres a dos Chile. Y ahora sirve Mecklin a la misma altura del set, pero al segundo. Y la ventaja es clara para que Bahamas gane el juego. Cuidado. Y se repite la combinación. Un buen servicio abierto y Noles finiquitando en la red. Mi papá me contó que leyó este mismo libro el siglo pasado. Que antiguamente los partidos se veían adentro de una caja. Y que en ese tiempo yo no podría haber conocido a mi hermano antes de nacer. Mi papá dice que antes todo estaba más lejos. ¿Cuándo cambió todo? La tecnología del futuro es de Entel. Muy bien. Formas de comunicación que nunca imaginaste estarán en tus manos. Entel. El futuro ya está aquí. Así va la cuenta. Usted la puede ver. Chile está abajo del segundo set, pero le corresponde al servicio a Nicolás Mazú. Para el Guaral 3F el día está muy lindo, esplendoroso. Despejado, mucho sol. Y el chino sigue comiendo ahí en la gradería. Y Adrián también. Se está echando como... Como hielito, ¿eh? Adrián García que come harto flaco, ¿eh? Parece que donde vivía no le daban de comer, parece, ¿eh? No, sí está. Recordemos que vivía en la casa Jaime Villalbo. ¿O no? No, siempre ha comido bien. Son bromas, Jaime. Pero, ¿está en su casa siempre? Sí, sí. Lo echamos de menos cuando está fuerte. Sí. Pero está flaco. Y usted también, ¿eh? Vamos a colar. Sirviendo Nicolás Mazú, 2-3. Buena. Sí, parece que la cantaron mala, o sea, punto para Bahamas. Jaime. Sí. Sí, lo que pasa es que el juez de línea la cantó buena, pero hubo corrección del juez de silla del señor Chávez, quien levantó el dedo indicando que la pelota era mala. Larga. Zero kills. Bien cerca de la línea, de todas maneras. Muy cerca. Sólida, polea de Mazú. A ver, Merkley no hizo mucho con esa derecha. No tiró el globo, tampoco la jugó baja, sino que... Se quedó ahí entre medio. Le dio una buena oportunidad a Nicolás de finiquitar la bolea. Potente Fernando González. No le da tiempo a Merkley. Buen servicio también es el del Nico. 30-15. Está bueno. Hace muy buen saque. Ahí lo vemos repetido, justo en el ángulo, en la T. Muy bien. Excelente. Juego para Chile, iguales a tres. Hemos visto mejorar el nivel de tenis en este partido. Ya no hay tanto error loco, sino que se están jugando las pelotas bastante bien. Corresponde a Nobles, a Bahamas a servir. 6-2 ganó Chile en el primer set. 3-3 en el segundo. estamos en el séptimo juego sirve Bahamas 15 a 0 Mark Nobles al saque ahí va el derechazo Fernando ¿Pasó? No, no, no pasó Ah, no pasó Hay que estar ahí cerca de la cancha nosotros aquí nos cuesta apreciar la velocidad de esa pelota Fernando pega unas derechas pero pucha que son cañonazos realmente Net primer servicio buen servicio buen remache prefirió saltar que correr más seguro habría sido correr pero cuando uno está con fuerza muy buena y mide un metro noventa y uno también se enojó Mark Nobles estamos 30-15 en segundo servicio a tres iguales a tres iguales otra vez el garrotazo Fernando Merklin está ahí más bien protegiéndose con la raqueta porque viene muy muy fuerte una buena oportunidad para Chile Merklin un poco dubitativo en la red y Nobles preocupado de los jueces de línea Bueno, inició con un buen servicio ahí ya se empezó a complicar el tema y se va a anchar Lo invitamos a ver la mejor tecnología de los cinco continentes a precios de super oportunidad en la semana Electro Hogar Ripley aproveche su tarjeta Ripley y conéctese con la mayor variedad de marcas en electrónica y electrodomésticos de la más alta calidad Semana Electro Hogar Ripley lo mejor de cinco continentes ya comenzó y ahora por compras con su tarjeta Ripley más 3.990 pesos lleve este espectacular hervidor y con su tarjeta Ripley compre ahora y pague en agosto Darío ¿Hay preocupaciones en Zuleta? No, para nada recién la conversación con Nicolás Masú muy extensa porque el Nico se atrapó un poco después de dos pelotas que no le salieron le decía al Nano Zuleta no importa no importa sigue intentando y sigue jugando de la misma forma intentando pasar principalmente a Merklin ahora servicio para Fernando otra cultura el Caribe nosotros pensamos que nosotros estamos bien y ellos no están tan bien que no sea ellos están disfrutando la toman con poca pasión este negocio están tomando el solcito son cuatro graderías están disfrutando el partido más chica que cualquier cancha de cualquier club importante nuestro pero ahí está vamos Fernando la cosa va en serio ahí dentro de la cancha un poco lento Fernando en llegar a la red incluso nos cansó de llegar a la línea de servicio vamos a tener que aplicar un poquito más Fernando aquí el servicio fue largo y doble falta en la cuarta de Chile y la tercera de Fernando 0-30 esperábamos el servicio de él para revertir este marcador de 2 a 3 abajo de 3 a 4 abajo pero está complicado demasiado bueno realmente era la jugada precisa el globo venía más o menos por el centro de la cancha y con topspin venía rápido triple punto de Kier vemos la repetición servicio un poco y Fernando también un poquito lento para llegar tuvo que golear y se pega y ahí eso es lo que pasa cuando uno se anticipa demasiado pensando presionar con una actitud en lugar de presionar con la pelota misma 0-40 y Merklin elige bien paralelo para pegar a Nico y quebrarnos el servicio y 5-3 para Bahamas con el servicio de Merklin que esperamos muestre los mismos nervios que mostró en el momento importante del primer set en que falló y podamos quebrar de vuelta y no perder este set pero bueno Fernando González hubo mucha doble falta perdió el servicio pienso que Fernando estuvo un poco un poquito quedado no entró con todo lo que tiene después del servicio pero Merklin es nuestro jugador es el que mostró ahí menos fibra no es nada bien Nico 0-15 bueno perdón ¡Gracias! Fernando lo presionó. Mecklin mantuvo la calma y la puso ahí justo donde Fernandito no pudo controlarla. ¿Quienes iguales? ¿Quienes iguales? Tuve suerte, Knowles. Atrajo la tensión de Nicolás con su movimiento. Nicolás le pegó un buen pelotazo y Knowles pudo reaccionar. Pero le salió demasiado buena. Le salió mejor de lo que la jugó. Así es. Lo que hablábamos ayer, ¿verdad? Claro. Y es importante reconocer eso para no pasarse películas. 30-15. Ancha. Set point doble. Para Bahamas. Curiosamente cuando Knowles sirve a Fernando, Fernando doble muy bien, sobre todo con la derecha. Cuando Merklin sirve a Fernando, se enreda un poquito Fernando. Está complicada la cosa. Bahamas juega bien ese punto. Fernando hace el esfuerzo, pero no puede. Y se llevan los bahameños el segundo set. Ha ganado 6-3 el segundo set. El equipo de Bahamas en 33 minutos. Chile ganó 6-12 primero en 41 minutos. Hola, mi amor. ¿Cómo le fue? Siéntese. Mire, le preparé un pequeño bistec. Mike, venga a ver. Le puse a helar un poco de cerveza para el partido de la tarde. Ay, me tomé la libertad de llamar a todos sus amigos para que vengan a gritar harto con usted. Y le arreglo el jardín para que los reciba. Vaya siendo mérito. Nueva BCI Boarding Pass Mastercard. La única con cupos independientes para sus adicionales. Y al solicitarla, viaje a mitad de precio. BCI. En tarjetas de crédito, somos diferentes. A ver, vamos a Anasou. Vamos a Bahamas. Eso es. Darío Cuesta. Sí, Sergio. Esta parada de dos minutos puede ser un poquito más larga. Porque los dos jugadores del equipo de Bahamas acaban de ir al baño. Mark Knowles, como es habitual. Ayer lo hizo tres veces. Hoy día ya es la primera vez. Y esta vez lo acompañó Mark Merkely. Mientras tanto, Nano Zuleta está intentando calmar a Nicolás Massúa. A Fernando González. Les da ánimo de que intenten volver a hacer lo que hicieron el primer set. Donde estuvieron mucho más sólido que lo que ocurrió recién. Un set corto. Fíjese que no pasaron al rango la ventaja nunca. Solamente en el segundo juego. Sí. En la única vez. Sí, fue un trámite más rápido. Tuvimos dos juegos en 40-0. Claro. Y dos juegos en 40-15. Así que fue un set rápido. Pero yo diría que más que Chile bajar, yo creo que Bahamas mejoró bastante. Fuera del descuido, diría yo, de Fernando. De no entrar con toda la fuerza que él tiene. Con toda la velocidad que tiene detrás de su servicio. En el noveno juego, que perdió el servicio. El resto del tiempo el partido ha estado bien parejo. Y pienso que Bahamas se ha mejorado en el segundo set. Usted habló de un marcador 3-1, ¿eh? Sí. ¿Ah? Sí. ¿Qué le huele a esta altura? Yo sigo manteniendo ese... Puede ser, ¿eh? Esa predicción es una cuestión de ruleta rusa casi, porque... No de ruleta rusa, sino que de ruleta normal. Porque tratar de decidir... Es una apuesta interesante, ¿eh? Decir quién va a ganar un partido. Cuando ambos equipos tienen razones de sacar el triunfo. Chile, sin tener un ranking en doble, muy bueno. Habría que recordar que Nicolás Masú tiene un ranking en doble de 284. Fernando Sánchez de 3-98. Pero son jugadores de singlistas superiores a los bahabeños. Y siempre la tendencia es de que el singlista es un poco mejor que el doblista. Pero como equipo, ahí entra la duda. Entonces, uno empieza a pensar que el equipo de Bahamas funciona mejor. Y se equiparan las condiciones como para decidir quién va a ganar este partido. Yo, de todas maneras, por lo que se ve... Sí, Darío. Sí, no, le quería comentar algo que pasó recién. Fíjese que se cambiaron de camiseta los jugadores de Bahamas. Ahí los podemos ver con camiseta azul. Pero Mark Knowles intentó salir a la cancha con una de color celeste. Me parece que es una nueva reglamentación y eso me lo confirmas tú. Que para el dobles, los jugadores deben estar vestidos igual. No, eso no es nuevo. Ya lleva muchos años. Tiene que estar similar. Ahora, si no tuvieran la misma ropa exactamente, tendría que de todas maneras ser un short blanco. A lo mejor con alguna raya y una camiseta azul. A lo mejor con algún... Pero predominantemente tienen que ser iguales, ambos. Perdón, don Sergio. Saludos, Boguita preciosa ahí. Que vaya aprendiendo, Rodrigo Muñoz, el trabajo que da la guagua. Acaba de ser papá. Una felicitación. Mire, hay que llevarla al fútbol, a la alteria, a todos lados, la guagua. Así que ya sea, Rodrigo. Yo sé que él es muy esterilizador, así que... Supongo que le da mucha emoción a esta palabra mía. Gracias. Gracias. Error de golea de Nicolás. 15.30. Oye. Suerte, tuvimos ahí. La guaguita que salió, no la chiquitita, la grandecita. Bonita, ¿eh? Es la polola de Fernando. Esa, esa. Mire qué linda. Estupenda, mijita. Que Dios la conserve. Y al lado está la hermana. ¿Y esto sin tenistas de por medio? Punto de quiebre, atentos. Sí. Mucha guaguita, mucha polola linda, pero... ...se lo necesito la tirada por cualquier lado. Es punto de quiebre, como dijo Jaime. A ponerse las pilas, muchachos. Mala cosa porque el segundo servicio es siempre más suave, le da más oportunidad al antagonista. Se enreda un poco Merklin ahí, en la devolución. Uno puede hacernos un golpe limpio, buscando exageradamente su derecha. Incluso Merklin lo hemos visto volviendo con el revés muy, muy bien. ¡Vamos, Nico! Primer servicio, asegurar. Y aguantó la presión, Nicolás, quedándose atrás con el servicio. Fue muy buena la derecha, fuerte y rasante. Ventaja, Chile. Vale. Vamos a ir, Mary. se fue por poco se fue por poco otro punto de quiebre no es mala cosa no está devolviendo muy muy bien no ha cometido errores en su devolución y siempre imponiendo cierta autoridad con la devolución con la devolución no se equivoca esta vez Merkling va por el centro se produce el quiebre que no queríamos estábamos muy cerca del del borde ahí todo el juego ha sido bastante complicado tuvimos 15-30 después tuvimos 30-40 sí tuvimos una ventaja pero oiga Jaime sí Darío sí lo voy a interrumpir porque Fernando González está aplicando una crema porque tiene una molestia a la altura de la ingle y vamos a preguntarle al doctor Orizola de qué se trata la molestia de Fernando aparentemente es muscular por lo que él dice se le pasa que las reglas del término permiten entrar a examinar al jugador se le dice que tiene una pequeña molestia muscular en la zona recta anterior del abdomen así que se le pasó una pomada de estas pomadas que son rubes facientes que producen calor y vamos a ver cómo evoluciona si no tiene que pedir permiso para ser examinado gracias doctor Mark Merklin sirviendo 1-0 arriba va a más y 15-0 y la orquesta está tomando más fuerza aflojó Chile en realidad está bastante coordinado está perdiendo ya perdió el segundo set ahora está perdiendo el tercer set el tercer set 40-0 una buena combinación de los bameños buen servicio y una cruzada pongo la estadística como ganada descuido en favor nuestro un regalito de todas maneras todavía está complicada la situación 40-15 para Bahamas con relativa facilidad se ponen 2-0 arriba Fernando González sirve ahora ¡Vamos! 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 y curiosamente Fernando se está quedando atrás ahí con la ayuda del Nico con la cruzadita del Nico esta vez lo vimos bien y nuevamente veo Fernando un poquito rezagado Sirviendo bien, eso sí ¿No será que está cuidando la pierna? Se escondió el sol, 30-0 Chile 30-15 Nuevamente sirve y se queda atrás Por lo general Es una señal de falta de confianza O que está cuidando la pierna 40-15 Claro, encajando el primer servicio fuerte Si se lo contesta Es de compromiso, es más fácil Para finalizar el punto Ya con el segundo servicio Más complicado todo Se fue por poco 40-30 Noles manejó bien la situación ahí Parecía una pelota fácil Pero no lo era La pelota llevaba muy poca fuerza Entonces, aunque se vio alta En un momento Repentinamente cayó Y Nico tuvo que aplicar Mucha más fuerza De la que hubiera querido De todas maneras Estamos arriba 40-30 Está imitando a Fernando González Este Merklin No pudo ni reaccionar No venía tan rápido Ni se movió Venía tal cañonazo Cañonazo Iguales a 40 Tuvimos 40-15 Estamos iguales a 40 A ver, por un buen servicio Fernando El anterior El primero fue deplorable Le pegó en la mitad de la red Otra vez Y nuevamente Esa señal De que el servicio Fernando Va con poca potencia Porque lo están manejando Muy bien Y el que está sufriendo Las consecuencias Es Nicolás en la red Otra vez Punto de quiebre Ya con dos quiebres De servicio Bastante complicado Remontar Un marcador Así que Vamos Fernando Demasiado bueno Globo Demasiado bueno Y quiebran nuevamente Los Bahameños Pasan arriba 3 a 0 ¡Gracias! 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 Ay, 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 ay Sufriendo acá Va perdiendo Chile 3 a 0 El tercer set Segunda vez Que le quebran A Fernando Estando al servicio Y la otra vez Que ya le quebran Estaba tres veces a Chile Estaba Mazú Al servicio Ahora le corresponde El saque a ellos A Marc Nobles Y está 3 a 0 Arriba El equipo Y usted así Paracallado Dijo Veo complicada la cosa Sí, porque Dos quiebres de servicio En un set Yo diría que si Chile No quiebre inmediatamente Ahora va a ser difícil Que se recuperen Esta es la oportunidad Después no hay otra Lo escuchamos Darío Sí, lo que pasa Les quería comentar Que en este minuto Que tuvo Nano Zuleta Se forzó por tranquilizar Tanto a Fernando González Como a Nicolás Mazú Están muy enojados Fernando tiró la raqueta Al suelo Varias veces Fuera de sí Y vamos a ver Cómo reaccionan Ahora con este 3 a 0 En contra Bueno, yo diría que Bahamas ha jugado bien O sea, Nico Hizo lo que pudo En la red Fernando también Bajó un poquito En su intensidad Y ya lo vimos eso En el Hacia fines del segundo set Pero Bahamas Ha mejorado mucho Comete pocos errores Y muy efectivo En sus devoluciones Pero la última vez Que estuvo Chile ahí Hubo un doble Que fue improvisado Que la gente Como que le prestó mucho Mazú con Gamonal Y fue un triunfo Sensacional En 3 set Con gran actuación De Gamonal El partido Es un partido Medioca Digamos Y la La actuación De Chile Está a la altura Del partido Medioca Sí, yo diría que Bahamas está jugando Muy bien O sea, si uno Se pone a solar Al equipo bahameño Vemos que están Haciendo las cosas Muy bien Con mucho control Están Como una maquinita Y claro Eso presiona Al contrincante Y La cabeza empieza A enredar más El tema 40 a 0 Les sale todo Esas pelotas Los pelotazos Antes quedaban en la red El escudo Le funcionó Ahí a Merklin 4-0 Para Bahamas Puso la raqueta Para defenderse Para defenderse Salió una volea Ganadora Después le voy a contar Algo muy importante Cuando tengamos Un descansito Ahí que lo estaba Dejando yo Avanzar el partido Para recordarlo Sí, lo escucho Don Darío Sí, yo le voy a contar Algo mucho más importante Muy enojado Nicolás Masuy Presentaron un reclamo Ante el juez de silla Porque Mark Knowles Está haciendo comentarios Antes de que termine El punto Cuando voleo Merklin Antes de que la pelota Llegara al suelo Él gritó el punto Y eso le molestó Mucho a Nicolás Masuy Y ahora hubo Una advertencia Del juez de silla Al capitán John Farrington Para que no Vuelva a ocurrir eso Y se sumó Nicolás Masuy También en la protesta Estaba muy enojado Nicolás también Y parece que no Que no quiebra un huevo Este noble Pero los quiebra Todos los tenistas Tienen su El juego De personalidades Se da Es una guerra psicológica Esto Todo el mundo piensa Que es puro Es puro golpe No, la cabeza ahí Está siempre participando Los gestos Las muecas Las conversaciones Y otra muy buena evolución De Knowles Y hace tiempo Que está entrando A ser un El Protagonista Del partido O sea Con sus evoluciones Con sus servicios Y Merklin Bien apoyado Ha también mejorado Su juego 0.30 Buen servicio A ser un Buen servicio, 30 iguales, conectó bien nuevamente Nicolás Mazú. La cruzadita molestó bastante, ¿eh? Punto de quiebre para Vamas. La pelota estaba, ¿eh? Sí, se veía alcanzable, pero como que se quedó en el aire, no cayó nunca. Las dos veces que hemos jugado allá, Chile ganó 4 a 1 en el 89 y 5 a 0 en el 99. El único punto del 89 lo perdió Robinson Ureta frente a Nobles. ¿Qué es de la vida de Robinson Ureta? Bueno, hasta el año pasado estaba entrenando algunos tenistas. Posiblemente está acompañando a su papá en los negocios de la familia, porque no lo ha visto en el ambiente del tenis ahora último. A 40. Salvó bien Chile la ventaja en contra. Siempre es valido entrar a cortar distancia, aunque ya la cuenta se haya disparado en favor de Vamas. ¿Es bueno retomar el hilo y nivelar el partido? No regalarle nada al rival, porque pelear siempre. Tan importante el primer servicio que sea bueno. Bueno, en sentido difícil de responder. Buen saque. Segundo, haz de Chile, recién. Primero de Mazú, el otro anterior fue de González. Y sirvió el servicio bueno que hablábamos para el juego. Salvaje Wild, lo nuevo en botas. Pitón. Campo. Cocodrilo. Moro. Charol. Salvaje Wild. Lo nuevo en botas. Ripley, lo mejor de cinco continentes. Vean el capitán. A ver, Adel. Interesante, ¿eh? ¿Qué le puede estar diciendo? ¿Y sabe lo que le está diciendo, Sergio? Sí, a ver, a ver. Solamente apelando a la motivación psicológica. Le dijo a Fernando González, cada vez que el Nico haga un punto, festejaselo en la cara a los de Bahamas. Vamos a poner mucha garra y dar, intentar dar vuelta a este 4 a 1. Fue una charla absolutamente psicológica. Se involucra a Soleta. Yo creo que todos los capitales se involucran, pero a él se le nota que se involucra. Bueno, este aumento, yo creo que ha hecho un buen trabajo, levantándole el ánimo a la gente, porque los últimos resultados, excepto los de Nicolás Mazúa, habían sido bastante bajos. Y el equipo está sintiéndose bien. Merklin sirviendo, 4 a 1 arriba, Bahamas. Qué bueno. Qué bueno. Ahí sí que le creo. Pero te digo, no como la antigua, sino como de alto nivel. Como bien, Chile, ¿eh? Sí, muy bien, muy rápido, Nicolás. Presionó mucho a, precisamente a Knowles, y después la cruza, en el espacio en que se produjo, sin golpear mucho, pero rápido de piernas. Se abrió en el momento y no por todo, ¿eh? ¡Ah! Tienes igual. Es el tercero de Merklin. Tres para Bahamas y los tres Mark Merklin. Y el cuarto también. Para hacer las cosas más frustrantes todavía, conecta lo que hacía tiempo no había logrado. Buen servicio, saca de cualquier hoyo. Y curiosamente, a Merklin le sirve más de espacio, cuando Fernando Saído hace atrás, produce una distracción en Fernando González. Sí, como que le parecía segundo servicio. Se acabó la cosa. Perdón, 5-1. Se acabó la cosa en este juego, digo yo. 5-1, ya escucharon ustedes el inglés, el caballero. George Chávez. Sirve Fernando González. El último juego, sirvió bastante mal, ¿eh? Creo que... Llegaron el tercero. Vamos, Fernando. Vamos, Fernando. Igual es aquí. Necesitamos más errores como ese para que se ponga el camino un poquito más aliviado. Mucha presión, termina desgastando mentalmente. Bien Fernando, se ven en un globo, se ganía. Lo practica nuevamente. Igual lo haría agarrar a Fernando. 15-30. No, 30-15. 30-15, perdón, perdón, perdón. Saca Nicolás Mazú. Fernando. O sea, todo malo, borro todo. 30-15, saca Fernando González. Largo. Buen servicio. Bueno, para la moral sirve, por lo de pronto. Eso es importante. Ahora, si llegaran a quebrar, ahí sí que conversaríamos. Hola, mi amor, ¿cómo le fue? Siéntese. Mire, le preparé un pequeño bistec. Y venga a ver. Le puse a helar un poco de cerveza para el partido de la tarde. Ay, me tomé la libertad de a sus amigos para que vengan a gritar harto con usted. Y le arregle el jardín para que los reciban. Vaya siendo mérito. Nueva BCI Boarding Pass Mastercard. La única con cupos independientes para sus adicionales. Y al solicitarla, viaje a mitad de precio. BCI. En tarjetas de crédito, somos diferentes. Sergio, la frase del Nano en esta conversación fue, aquí lo damos vuelta. Eso es lo que le ha inculcado a los jugadores, que aquí tienen que dar vuelta el partido. No les queda otra. Claro, y son ellos los jugadores los que lo tienen que hacer. Así que, esperemos que empiecen a cambiar el ritmo que le están imprimiendo a este partido. Porque han estado un poquito quedados. Hay que derrochar, gastar más energía. Nouls sirviendo para ganar el segundo set. El tercer set. No solamente hay que quebrarle el servicio a Mark Knowles, sino que defender los nuestros y quebrarle a Merkling. Casi, casi nada. Casi nada, sí. La cosa es entrar en la senda correcta. Buena pelota, 0-15. Ahí vemos a Fernando con su potente derecha. Ahí vemos a Fernando con su potente derecha. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Estuvo Fernando una oportunidad ahí. La golea de Knowles no venía tan rápida. No, 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 no. excelente excelente punto muy bueno lo que hizo Nico lástima que se le haya ido por tan poco si es que se fue la morra de Chinebra protesta como que la pelota fue buena los jugadores también fue buena la pelota a ver y la dieron por fue buena Jaime mire la dieron por mala estamos 30 a 15 estamos 30 a 15 así es 30 iguales rápido de mano Fernando González frente a Merklin había una suerte de guerra ahí entre Fernando y Merklin bien Nicolás punto de quiebre vamos Fernando ando jugándolas así reventarlas porque las quiere romper todo esto está nervioso el camarógrafo se produce un quiebre muy bien lo que dijo Hernano logró que se activaran tercera vez que le quebran a Bahamas dos veces a Nobles una a esta y otra vez en el séptimo juego del primer set y una sola vez a Merklin servir y presionar ganar el servicio y presionar a Merklin sirve Nicolás con pelotas nuevas a Merklin con la baja conflictiva difícil pero había llegado a golpear a Nicolás ¡Uy! ¡Qué lácteo va! ¡Uy! ¡Casi casi casi! ¡Bueno! 15 iguales Gracias. Gracias. Buen segundo saque. Rápido, profundo. Además lo importante de ganar este juego es que incluso si se llega a perder el set, iniciamos el cuarto set sirviendo. Y además se hace más honorable el negocio. Estaba 6 a 1 hace un ratito nomás. El 5 a 1. Buen saque. Y fue un as. Cambio. Debería ser. Tercer as. ¿Qué pasó ahí? 40-15. Tercer as de Chile. Segundo de Mazú. ¡Buenas las volvedades al Nico! Juego de ni un pelotazo eso. Juego para Chile, Bahamas 5, Chile 4. Este año quiero pasar más tiempo con los míos. Quiero volver a la inocencia. Quiero más naturaleza. Quiero más momentos de tranquilidad. Quiero reconciliarme con el mundo. Este es el juego. Yo les dije que les iba a contar algo muy especial. Son deportivos mañana en la noche, domingo, a las 23.15, 11.15 de la noche. Queremos llevar puras victorias. Tenemos reportajes especiales de Liceo, que corra allá en Miami. Tenemos a De Gabardo, que anda por el desierto, como siempre, buscando una colocación espectacular. Tenemos esto, Copa Devis, Chile, pasando, creemos, a la otra ronda. Y tenemos el campeonato de rugby juvenil, que se realiza mundial juvenil, que se realiza acá en Chile, donde nuestra quincena está batallando para no perder la categoría. Una organización espléndida a Chile, y los chicos nuestros ahí batallando, luchando para quedar en el rango en que están actualmente. Todo eso y mucho más en Zoom Deportivo. Mañana, 23.15, mañana domingo. ¿Dónde? Aquí, Área Deportiva. ¿Dónde? Televisión Nacional de Chile. Está sirviendo Merklin, allá al fondo. ¿Esa es? Uy, qué bien, hijo. Bien. Rápido, reacción, no se deja sorprender con un saque, segundo saque abierto, y deja parado a Mark Knowles. Tranquilo, Fernando, por favor. Este es igual. Un doble falta. Gancha. Doble falta. La séptima. Cinco de ellas cometidas por Merklin. Solamente dos por Nobles. Se está atrapando un poquito al muchacho Merklin. Vamos Chile. Segundo servicio. Malgastó una respuesta maravillosa. Ojalá tenga otra igual. Igual es a 30. Vendría siendo hacer decair. Corrección. Dejaron sus raquetas en la cancha. Llevaron las manos a la cabeza los dos. Parecía como que se iba pero... La pelota parece buena. ¿Qué le parece a usted que está mirando? Claro, muy importante este juego para Chile. Estaríamos a 30 de todas maneras. Vamos argumentando. El Nico le gusta el teléfono. Bueno, ustedes ven los gestos de Nicolás Mazul. Está diciendo que al igual que en una pelota anterior, no es que haya pegado en la línea ni nada por el estilo, sino que es muy ancha la pelota. A mí se me ocurre que los jueces de línea pueden cometer errores. Pero irán para los dos lados. No hay ninguna intención marcada hacia un lado o el otro. Y eso hay que asumirlo como una cosa que ocurre, ¿no? Cosas del tenis como... Porque el servicio anterior, que fue doble falta, también fue muy cerca de la línea. Cuando uno dice, son cosas del fútbol, la gente dice, ¿qué es lo que es eso, cosas del fútbol? Igual que cosas de la vida, cosas que pasan, ¿no es verdad? Sí. Estas son cosas del tenis. Aún hay patria, muchachos. Patria tenística, porque nada más que se juega algo, honor deportivo acá, nada más. Atento, Mark Knowles. Qué pelota difícil se jugó ahí. Set point para Bahamas. Set point. Algo de agresividad en el público. Ojalá que no ocurra lo de hace un año atrás. No hay sillas ahí. Habría que esclavar la gradería, ¿eh? Un poco más complicado. Falta. ¿Qué te has hecho, doble falta? ¿Dónde te has ido? Seguí van a ser... Le tiró un excelente segundo servicio. Se pone dos a uno arriba a Bahamas. Y es largas dos horas que están jugando. Vamos, chilito. Buen momento del chino. Bueno. Hagamos un lato y regresamos de inmediato. Salvaje Wild. Lo nuevo en botas. Pitón. Camino. Cocodrilo. Moro. Charol. Salvaje Wild. Lo nuevo en botas. Ripley. Lo mejor de cinco continentes. Yo les contaba a todos los que tenemos en el Zoom. Todas las ansias de contarles victorias de nuestros colores. Pero después del Zoom, mañana en la noche, después del Zoom, traemos al Colo Colo Palestino. Un partido que se las trae. Colo Colo quiere caminar muy firme. Cree que está ya en buena ruta. Veremos si es posible. Y juega con Palestino. Y nosotros se los damos, se los gritamos inmediatamente después del Zoom. Ahí están las mamás. De González a la izquierda. De Mazú a la derecha. Bueno, Bahamas ha mostrado un buen nivel en el doble. Chile bajó. Ahora está levantándose. Nano Zureta entiende lo que está pasando. Tienen que lograr que se motiven más los tenistas chilenos. Y Nico ha respondido bien, yo creo, a ese llamado. Fernandito está un poco quedado. Pero, bueno, todo va cambiando. Hay flujos de energía que nadie realmente controla. Sino que, en cualquier momento, Fernando agarra una fuerza y un segundo viento. Y se pone al nivel de los otros jugadores. Interesante va a ser como se inicia este partido, este cuarto set. Con Fernando González Sanzaki. Sergio, cuando está volviendo Mark Noles, quien por segunda vez en este partido, fue al baño. Aprovecharon también Nicolás Mazú junto a Fernando González para ir al cuartito blanco. Yo le recomendaría un urologo, porque tiene incontinencia este niño. Nosotros estamos acá, felices, campantes, dos horas y tanto. Y este fulano, a pesar de que elimina por la piel, ¿eh? Sí, Sergio, pero me comentaban que es algo que hace habitualmente Mark Noles en todos los partidos, ¿eh? Sí, son bromas las mías. Cuando van a más de dos o tres sets, lo va haciendo. Ayer yo le preguntaba a Darío cuántas veces se puede ir al baño. Y usted, usted o usted, Jaime, parece que... No, yo... Me dijo varias, las que quiera, ¿no? Yo pienso que no está limitado, pero, bueno, puedo estar equivocado. Y en este librito, no sé si tengo la regla exacta. Para mañana lo dejamos, eso. Como hay búsqueda ahí en su Biblia. No tenemos tiempo. ¿Vas también, Fernando González, nada de las mismas? No, Fernando. Oiga, Sergio. Sí. ¿Sabe qué? No dejemos la tarea para mañana. Le acabo de preguntar al árbitro general del partido y me dice que solamente dos veces pueden ir al baño durante el match. O sea, ayer yo dije que había ido tres, no es efectivo. Fue solamente dos. Este caballero, ¿se acuerda? Fue dos veces, correcto. Sí. 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 Estamos mudo porque estamos preocupados, ¿no es verdad? También aquí estoy leyendo, dice que si uno de los dos jugadores va al baño, en el caso del doble, se considera como que ambos han ido. Ah. O sea, no es que, no hay cuatro. Hay dos oportunidades. Hay dos oportunidades. Si uno de ellos va, ya se cuenta como que ambos se hubiesen ido. De veras, por eso fueron los cuatro ahí. Bueno, después del descanso de dos minutos, que es el descanso un poco más largo cuando termina un set. Volvemos a la batalla. Con la obligación de Chile, si quiere seguir en pelea, obviamente de ganar este set. Sergio. Señor. Sí, continúa la discusión de Nicolás Mazú con el juez de silla mexicano y recién le dijo que él sabe que los jueces de línea están robando. Con esas palabras, el señor Chávez le dijo que él no podía pensar mal de quienes cumplen la función de juez de línea. Fernando González, Chile sirviendo al inicio del cuarto set. Bahamas, dos sets a uno. Ah, miércoles. Bien, Fernando. Fernando. También hay gente paseando separada. Siéntese, por favor, le dice el señor Chávez de México. Otro buen primer saque. Fueron los dos al regalito, pero el muso Mazú, el Nico, se abrió al final. Claro, es más fácil para el que viene de frente, que el que está moviendo diagonalmente. ¡Ay, ay, ay! En la quinta doble falta de Chile, de las cuales cuatro han corrido a cuenta de González. Vamos, el camarógrafo, el director, ¿qué pasó ahí? Se nos perdió todo. Y toda esa jugada se inicia con una muy buena devolución de Knowles. Noel Kling hace su parte. Cerrando el ángulo. Ha recuperado dos puntos, Bahamas. Hay que asegurar acá, Fernando. ¡Ay, qué lástima! Buen segundo servicio, buen planche de Nico. Hacía rato que no estábamos ganando en esta tarea. Ahí está el marcador, 6-2 para Chile en el primero, 6-3, 6-4 para Bahamas, 1-0 para Chile. Cuarto set. La última vez que estuvimos arriba en el marcador fue en el último. Ve, el camarógrafo está comiendo maní, usted ve el cuidado, la tensión que tiene por la cámara que está por allá arriba. Este chico, come nomás. Y la cámara arriba, si se descuadra, vaya uno a saber. Y otro que está al lado, Sergio, está tomando bebida, mirando el partido. Yo dije el FU, y cuando dije el FU, no digo que sea él el que está tomando bebida, es una cosa muy nuestra. Se llama Mauricio Díaz, ese productor, que no es ese. Ese camarógrafo también está ahí. ¿No es? ¿Qué me dicen ustedes? Y nosotros estamos en la cámara para acá, en el estudio, están los gallos detrás de ahí en la cámara. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Cómo vamos? 30 a 0. Así que Mauricio Díaz, el FU famoso, aquel. ¿Qué buena? Excelente, evolución. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Vamos, Neico, arriba, 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 arriba! Excelente, de Fernando. ¿Qué vence usted? Muy bueno en el slice, muy muy bueno. La brota, bien suavecita, pero con alto corte. Y cruzado, bajito. Luego finiquita con una muy buena volea de topspin. 30 iguales. ¡Aplausos! Y claro, apenas puso el saque ahí, más bien pensando en llegar, darse tiempo para llegar a la red. Pero Nico no lo perdona. Aprovecha la oportunidad de una pelotita lenta ahí que lo está mirando. Y punto de quiebre. Y punto de quiebre. Muy bien, se puso el quiebre. Excelente. Un garrotazo de Fernando González. Qué cañón le mandó, ¿eh? Aunque estaba en la trayectoria, no pudo hacer nada. Dos a cero, Chile, muy bien. Quiebre. A Mark Nobles. Es el cuarto quiebre. Y tres veces le han quebrado a Nobles. Solamente una a Merklin. Larga. Larga. Con suerte es ir ahí. Estaba entregado absolutamente a Fernando González. Sergio. Dígame, Darío. Sí, y el equipo de Bahama recibió el primer warning del partido porque Mark Merkely tiró la raqueta contra la reja. Sí, ayer en el single lo dejaron. Rompió tres raquetes, no lo hicieron nada. Así es. Bueno, ahí Nico buscando un ángulo abierto, posiblemente. Difícil de evolución la de Merklin. Recibiendo nosotros tenemos que asegurar, Jaime, ¿no es verdad? Sí, claro. Esta es una ocasión que no podemos desperdiciar. Tenemos reportaje de Gabardo, Zoom Deportivo. Ya nos avisaron que hoy día llegó tercero. Ahí está batallando. Está tercero en la general. O sea, excelente ubicación. Siempre uno de los mejores del mundo. Fernando de Gabardo. Bien. Carlos de Gabardo, ¿qué dije yo? Fernando. Aquí estamos con Fernando González en la cancha. Fernando, Carlos, ¿qué sabe usted, Jaime? Incluso. Un regalito. 40-15. A un punto va a pasar 3 a 0. Y hay un duelo especial en la cancha. Nicolás Massu y Mark Merkelein. Hace ya un buen rato que el Nico le está gritando los puntos en la cara. Y es algo que viene de antes porque no le cae para nada bien al jugador chileno. ¿Se acuerda? Había un colombiano también. Que había una batalla con un colombiano. ¿Quién era? Uy, qué bote dio. Imagínese que hubiera caído adentro esa pelota. Que no se fue por mucho. Tendría que le pegaba la cabeza a la ampalla. Vamos, Ríos. Sergio, a propósito del comentario del colombiano, era Mauricio Haddad. Fue el año pasado cuando Chile ganó 5-0 en Bogotá. ¿Y se acuerda de ese partido de dobles? Sí. Que lo jugó Ríos con Gamonal. Donde Ríos le tiró varios pelotazos al cuerpo a Haddad. Porque Haddad le había retirado el saludo al pato cornejo. No le había dado la mano el día antes. Lo había dejado con la mano estirada. Ese partido fue memorable. Claro que sí. Éste es la barra. Vamos, vamos, denle, denle. ¡Vive! 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 Fantástico el humor, el espíritu, las ganas de esa gente. ¡Vive! 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 Chile está ganando cómodamente en el cuarto set para ponerse 2 a 2, 3 a 0 está arriba, le corresponde el servicio ahora al equipo de Bahamas. ¡Vive! Merkel le estará sirviendo. Pasado. ¡Viva! 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 ¡Gracias! ¿Qué? ¿Que? ¡Uy! ¡Uy! ¡La huyncha era bien! ¡Qué cañazo! ¡Qué cañazo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Adentro, meterse al partido. Mentalidad, muchachos. Muy buena la volea de Mercklin porque la tiró muy profunda. Era una situación incómoda para los vahameños. Nico, muy bien, pero Knowles responde, sale de la situación tirando el bote muy, muy atrás. Fernando... Se le vino encima la pelota era. Claro, se le vino encima. Estaba un poco complicado. 40-0. Parece que fue bueno se saque por la velocidad del bote. Se le funciona ahora el cañón a Fernando. Chile 3, Bahama 1 en el cuarto set. Están 2-1 ganando Bahama. Chile ganó el primero 6-2, perdió el segundo 3-6, perdió el tercero 4-6. Está ganando 3-1 el cuarto y está a servicio Fernando González para en lo posible quedar 4-1. Un buen primer saque, un buen slice, abriendo la cancha. No, 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 no. Un buen slice, abriendo la cancha. ¿Qué? ¡Aquí! ¿Ancha? Sí, un poquito ancho parece. En la nariz misma del lampayer, así es que no tuvo ninguna dificultad. como se quejan estos hombres a lo mejor se estaba imaginando la roncha que estaba dejando el pelotazo 30-15 30-15 arriba Chile este punto muy importante es diferente 40-15 iguales a 30 Chile en el cuarto set tratando de igualar a 2 e ir a un quinto ahí está si, diga nomás muy adelante la pelota listo al final no se ve más aguerrido con más ganas sirviendo mejor y llegando más cerca a la red a bolear gana bien su servicio con la ayuda de Nicolás Mazú en la red 4-1 Chile adelante un quiebre de servicio en el segundo juego estando mal nobles al saque como dice Jaime quebró Chile el chino es curioso hubo desfile de la delegación y se puso disciplinadamente el último la colita porque no fue bajo los 4 ahí desfiló y en el juego olympico lo quiso desfilar y en el cabeza de todo iba a ir con la ¿quién me dice? que raro el chino tiene ideas tiene ideas y bueno pero acá se integra el grupo yo me acuerdo de ese partido ¿se acuerdan en Bogotá que estábamos hablando? estaba el chino también y demostró Darío gran alegría me acuerdo se abrazó con todos los jugadores adentro de la cancha fue una Copa Davis especial para él incluso recordemos en el último partido que salió con la bandera de Chile a dar vuelta olímpica en la cancha la verdad algo a lo que no estamos muy muy acostumbrados y a propósito de Marcelo Ríos terminada esta Copa Davis se va a descansar unos días a Jamaica a Costa Rica será no señor a Jamaica y solo ¿y qué negocio tiene Jamaica? bueno ya tenis 15-0 está sirviendo Marc Noblas ahí está metro 91 84 kilos todo fantástico para ser un buen sacador 30-0 la próxima vez voy a ver la estadística de los derechazos de Fernando al cuerpo del tipo que está en la red ¿cómo le va? yo creo que va más o menos no anda tan negativo ha tenido un buen porcentaje de éxito con ese garrotazo al cuerpo del que está en la red toda la cara de un 4 a 2 esto para que venga a servir Nicolás Mazú pero todavía falta falta un punto Nones 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 no esa pelota venía buena le pegó al juez venía buena si pasa por el costado vale no es verdad exacto estaba ahí el morenito este que pone el dedito arriba de la red entorpeciendo la pelota de Chile bueno pero no es morenito Sergio Blanco yo digo porque está quemado por el sol la pelota entraba claro que Merckling estaba ahí esperándola pero habría sido entretenido que él hubiese seguido ese punto porque estaban dando unos ángulos buenos lo cambiaron también al juez de no Nicolás Mazú sirviendo entonces para ya acercarse a concretar el set si no se nos puede complicar aún más el partido que buena volea la excelente a todo el rinconcito acá y sólida fuerte la pelota picó y se le escapó a Knowles tiene que hacer eso lo haga así con la camiseta eso claro le dijo yo sé que llevan a estar y tome le dijo Fernando avanzada a Jaime con qué esfuerzo la volvió 30-0 vamos buen servicio Nico 40-0 un partido largo este y va a ser más largo aún se gana Chile que tiene toda la cara de vamos Nico 2-0 2-0 2-0 le falta la sexta de Chile la segunda de Mazú hay 4 de Fernando y dos de Mazur bien, retrocede bien mantiene el control y que pelotazo por la línea excelente la jugada de Nicolás Mazur parecía que podría ir a buscarla tomó la opción de dejarla dar bote de inmediato continúa esto no hay un descanso juego sin pares, 5 a 2 ahí está el saque Sergio sí sí, y a propósito de ese passing shot que justamente se lo metió a Mark Merkeling cuando pasó Nicolás Mazur y se cruzó con Merkeling cruzaron una mirada que quemaba, quemaba esa mirada cuando ahora el técnico Nano Zuleta está diciéndole a Fernando González que ahora tiene que comenzar a pensar para poder liquidar el set y irnos al quinto esas son las indicaciones del coach del equipo chileno el potrillo el potrillo cabuinero tiene gran bolete aquí en esto así que se tiraron a matar con la mirada sí es que sabe que a Nicolás Mazur Mark Merkeling no le cae para nada bien me lo comentaba antes del partido porque lo encuentra muy sobrado y dice que no ha hecho nada y no ha ganado nada en el tenis esa es una de las razones por las que Nicolás se quiere quedar a jugar aquí mañana para ganarle a Mark Merkeling aunque con ello pierda la conexión del vuelo hacia Casa Blanca Marruecos pero eso es algo que solamente se va a definir después del partido siempre y cuando Chile gane pero de camino habló con usted y le dijo que le habían conseguido de camino fue postergar el partido para el miércoles sí, correcto el partido de bote en Marruecos sí, pero sí, pero de todas formas yo creo que si Chile gana Nicolás estaría volando mañana para llegar con tiempo al torneo de Casa Blanca ahí está la clase de Mark Knows Fernando estuvo muy bien lástima que Knows sacó un par de pelotas pero espectaculares bonito peloteo por lo visto le gustan los globos le gusta remachar ven ustedes aquí Nico un slice pero y se vio como contrajo toda su musculatura abdominal para el remache esa misma buena estatura tiene 40-0 vamos a tener que ver a Fernandito ganar el set pareciera al servicio posible buen saque entonces Fernando con la responsabilidad de cerrar el set para irnos al quinto le cuento una curiosidad el cuarto set lo ganó Bahama sin que sacara un punto rival el quinto lo ganó Chile sacó un punto rival el sexto lo ganó Bahama no sacó ningún punto rival el séptimo un punto rival y el octavo ninguno así que el uno en dos en tres en cuatro en cinco juegos han sacado han sacado dos puntitos los que perdieron esos juegos han estado muy efectivos en sus servicios y en las voleas porque hemos visto buenas jugadas la gente está devolviendo los servicios pero ya Fernando igual el que está en la red está muy sólido sin un buen primer servicio en la mitad del éxito a su pensionista le falta un poquito de saque Adrián García lo ha mejorado lo ha ido mejorando ¿sí? usted lo ofende por todos lados es que es chico no es grande entonces nunca va a tener un saque súper potente vamos Chile se acerca a ganar el cuarto set un saque en su subida de la red. Se rebuscó bien, iba incómodo para el smash, eh. Eso, muy bien. Ahí estamos. Doble set point. Doble set point para Chile. Listo. A la primera. Uh, algo pasó. O ancha, o net. No, lo que pasa es que la pelota fue cantada ancha por el juez de línea. Hubo corrección del juez de silla porque había sido buenísima. Y para que hizo el buen tiro, castigo. Repítalo si puede. ¿Fue A o no fue A? No, segundo servicio. Ancha. 40-15 Chile. Vamos. Estamos en este servicio para no ir a jugar la pelota y jugando cara cualquiera. No, 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 no. Uy. Merklin. 40 iguales. Lo que parecía leche cocida, no estaba tan cocida. Pero estamos iguales todavía. Uy. Qué buen segundo saque tiró Fernando ahí. Otra vez set point. Que significa punto de set. Exactamente. Como apareció correctamente en pantalla. Bien, Nico. Listo. Set para Chile. Dos sets iguales. ¿Qué le parece, Jaime? Excelente. ¿Qué mejor? ¿Hay posibilidades en este set que viene? Yo creo que sí. Yo creo que estamos bien. Sergio. El referí está ahí dándose unas vueltas. Vamos, Darío. Sergio. Sí. Sí, se acaba de producir un impasse porque Mark Nowles se fue al baño. Le dijo el árbitro general que no podía ir al baño, pero él dijo no, que tenía que ir y se fue nomás. Y en estos momentos ha salido el señor Chávez detrás de él para agarrarlo y traerlo de vuelta. Como que, ¿qué solución hay ahí? Código de conducta empieza a funcionar ahí. Alguien dice por aquí de doble el dueño de la pelota, ¿eh? Es como que ya terminó el partido y cuando va a ganar se la lleva. Pero si no puede por reglamento, ¿no? Ahí está. Puede perder. Tiene dos minutos. Tiene dos minutos por el término del set. Tiene que estar de vuelta en dos minutos. Sí, eso fue lo que le dijo justamente el capitán del equipo chileno, Nano Zuleta, le advirtió que debían ser respetados en los dos minutos. Ahí hay que ver quién inició el reloj. En qué momento. Bueno, mientras tanto, le recordamos mañana a las 4 de la tarde, 4 del cuarto. Un cuarto, un cuarto para las 4, los últimos dos partidos de sencillos. Luego el subdeportivo, y luego el subdeportivo colocó los palestinos. Recordemos que antes del tenis tuvimos un lindo programa de deporte 2000 con el rafting de los chicos allá, muy valientes en el sur. Realmente un excelente programa que tiene gran acogida en el público. No será una cábala estar ahí del baño de... Sergio. Diga no más. No, no. No. Sí, ¿sabe lo que pasa? Que ahora el impasse produce porque el juez de silla, el señor Chávez, partió Raudo a buscarlo, a Mark Knowles, y se perdió y todavía no ha vuelto. Ahí está la silla vacía. El mejor aprovechó él. Sí, por acá viene, por acá viene el señor Chávez. Pero Chávez, por Dios, ¿dónde andaba? Y ya había entrado Knowles a la cancha. Sí, y ya estaban listos. Están los cuatro jugadores listos. Sí, ya estaban Knowles esperando en la cancha y ahora viene el señor Chávez que había partido a buscarlo. Pasa por el lado nuestro y se ríe. A lo mejor aprovechó la circunstancia. Dijo ya que estoy en el baño. Bueno. Le tocaría sacar a Knowles. Si lo hacen, otra determinación. ¿Están pidiendo todas las pelotas? A lo mejor el cambio de pelotas. Hay que sumarse. Sí, va a servir con pelotas nuevas Mark Knowles. Bueno, el partido está muy cantente. Está dos a dos. Se ahorró ese cabrio, definitivamente. Y el otro ahí sigue. No, no come más ya. Están los dos ahí. Pero están inquietos. ¿Cómo están nerviosos por la postura de la cámara? ¿Están enfocando bien, dicen? La postura de la cámara y el resultado del partido. Esa es la que da la policromía de la cancha. Pasa de todos los colores. Pero déjenlo trabajar. Ser camarógrafo es una pega muy dura. Tranquilo, tranquilo. Se la tragó, Merklin. Bien los chilenos de fondo, manteniendo el peloteo. Importante el inicio aquí. A ver si producimos un quiebre ya de partida. Vamos. Vamos. Iba para el derecho de Fernando. Sí. Están un poco nerviosos. Merklin ahí nos está finiquitando en la red. Vamos. Vamos. Se la comió solito. Pero, no, está bien. Yo lo veo bien ahí a Nico. Está haciéndolo jugar. Que es lo importante. Goleando dos, tres veces. Esta es la cámara del amigo, ¿no? Está de otro color. No importa. Ni sabe él. Ahora es verde. Ve. Ores. Doble falta. Digamos que en la octava. Un buen regalito. Y en la tercera, cinco tiene Merklin y tres Noles. Ocho doble falta. Le ha quitado velocidad al segundo servicio. No, está. O sea que con poco efecto incluso. No. Una buena oportunidad para Chile de presionar ese segundo servicio. Buenas. Muy bien, Nico. Excelente golpe. Punto de quiebre. Punto de quiebre. Ni le cuento a Jaime Fillón lo que significa esto. Usted que no sabe mucho de técnico, le voy a explicar. Explíqueme. Está a punto de ganar Chile, no sirviendo. Mire qué maravilla. Exacto. Ahora, segundo servicio. Tranquilo, Fernando, que le pegue unos cañonazos a este que la manda a la pila del ganso. Ahí está. Seguimos exactamente viendo a Sergio. Lo mejor que le hemos... ¿Entendió cuál era la cosa? Exacto. Salió como yo le he contado a usted. Quinta vez que le quebran el servicio a Bahama y cuarta vez a Nobles, que era el que estaba sirviendo. El primer juego al quinto set. Bien inesperado y bien bueno lo que había acontecido. Excelente. Buen inicio. Se ahora mantiene la calma. Le toca al Nico servir. Ahí nos muestran el marcador electrónico, que no lo habíamos visto todavía. Vamos, Nico. Fernando González. Ah, Fernando está sirviendo. Sétima doble falta de Chile, de las cuales cinco son de Fernando González. Lo que pasa es que mantuvieron el lado. Fernando está sirviendo desde acá todo el tiempo. Claro, Fernando González sirvió el último juego donde ganaron el set. Sí. Y volvió a servir porque al comienzo del set usted me contaba. Se puede cambiar, pero, exacto, mantienen el lado más que la rotación. La preferencia y una muy buena alusión de Merklin ahí a los pies de Fernando. Y estamos en 0-30. No me falta perdón al tiro. La ventaja tenía que ha sido tan importante. No, no. ¿No? No. Vamos a ver el grufillo el que si la apunta. Empieza a apuntarle. Saca bien, chiquillo. Que ahí está el secreto del éxito. La pena de Mikko moviéndose. Merklin, atento a hacer el cambio y jugar la paralela. Ahí estamos 15-40. El doble punto de quiebre. Mala cosa. Buena la reacción de Nicolás. Este servicio tiene que ser esmeradísimo. Chicuelo, escucha. Vamos, Fernando. Suelta. Uy, qué lástima. Muy buena la evolución. Servicio un poco corto. Estamos igual que al inicio. No ha pasado nada. Uno a uno. Jugado casi tres horas. Todo parejo. Claro, estamos a punto de cumplir unas tres horas dentro de la cancha. Qué lástima. Era de oro el quebre aquel, ¿eh? Bueno, digamos que a Chile le han quebrado en cuatro oportunidades. En tres de ellas a Fernando González. No le falta. La novena. La novena. La sexta de Merklin. Buena evolución Se enredó Merklin ahí Bien Fernando González Qué devolución le tiró El juez de red nos devolvió el punto parece Sí ¿Tuvo algo que ver ahí? No, yo creo que la bota ya había pegado en la red Sí 0.30 Veamos, esa evolución es muy buena Miren cómo cae la pelota, lo obliga Nico defiende bien Un poquito corta el pelotazo Y un cambio con un poquitito de suerte Ahí porque le dio muy buen ángulo La net la envió hacia el costado La pelota Merklin bien, aguantó la presión Que le estaba Poniendo ahí Nicolás Mazú Un punto muy importante Este punto Claro, el anterior que estuvo bien cerca de ganarse Y ahora está Kevin ahora No, no, vale Presionando a Merklin Para que cometa doble falta Larga Los nervios ahí Uy, que estamos bien Sustieron efecto La presión doble punto de quiebre Estamos bien Aprovechemos Un momento No está listo Hay alguien moviéndose por ahí Fregado Nico Se pone problema No aguanta pelo en la leche el Nico Salva el primero con un buen saque Aún nos queda uno Bastante bien está usted Para el tiro le voy a negar Y bien Exacto No se anticipa demasiado Y Fernando lo espera un poquito Se la tira paralela Quiebre para Chile en favor Dos a uno Buenísimo lo que ha pasado Ahí Digamos que Le vuelven a quebrar a Merklin Segunda vez en el partido Y en la sexta oportunidad Sergio En que le quiebran El servicio a Bama Si lo escucho con una atención increíble Si, fíjese que le quería comentar Que hay actitudes totalmente diferentes En ambos lados de la cancha Por un lado Mark Merklin tiró la raqueta al aire Cayó al suelo No hablan Están muy serios Y por otro lado El Nano Zuleta Continúa en ese trabajo psicológico Que lleva ya Un par de set Con Fernando González Y con Nicolás Mazú Levantándoles el ánimo A esta hora ya Ha bajado la temperatura Corre un poquito de viento Y estamos Con luz natural Madre mía Saque Nicolás Mazú Está bien la cosa Se presenta bien Si, claro Si ganamos este juego ¿Para qué le cuento? Para distanciarnos Han batallado ya Tres largas horas Desde que entraron la cancha Más rato Pero el partido comenzó A cerca de las 4.25 Acá un poquito antes Y justo lo que hace Ahora son entre las 7.20 Y las 7.25 Así que hace Tres horas Que están batallando acá Y todavía la cosa Está indecisa Pero cargada levemente A esta altura A favor de Chile Chile sirve Y esto es Capital Fundamental Gravitante Impostergable Hay otro camarógrafo Cerramos poco 0.15 Buena evolución De Mark Knowles Nuevamente Le ha quitado velocidad al servicio Asegurando en la primera pelota Y eso Les ha dado La oportunidad A Bahama De devolver bien Pobre Apareció el primer servicio Y esa es siempre La La eterna Disyuntiva Del tenista ¿Qué hago? ¿Pego fuerte? ¿O aseguro? Uy Qué pena Cuando está abogado Sampra Susaki Lo salva siempre O casi siempre Ese Pero es Sampra Ese es Piz Sampra Exacto Pareció que Knowles Esperaba una cruzada De De Merklin Porque después De una buena evolución Se quedó parado Contestó también Atrasado De apuro ¡Qué hombre! ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? Se borraron mucho Hay una advertencia Que es lo que es Sí, le acaba de dar El árbitro Un warning A Chile Por tiempo doble tercera doble falta de Mazú octava del equipo hasta el momento 5 de Cuenta de González 3 de Mazú 8 dobles faltas contra 9 de Bahamas y que desperdicio hemos estado dos veces con quiebra a favor y lo hemos echado por la bordo todavía no todavía no no ha terminado el juego de verdad tiene razón usted qué pelotazo tiró a Mnobles ahí y se produce el quiebre dos iguales nadie quiere ganar su servicio es tan importante quebrar y ahora con qué facilidad hemos quebrado nosotros y han quebrado ellos también a ver pero está entretenido el partido usted estará entretenido yo estoy para que le cuente siempre debe haber un poquito de nervio no puede ser todo garantizado claro digamos que es el quinto quinta vez que le quebran a Chile segunda vez a Mazú tres a González y dos a Mazú veamos el segundo servicio no si tiene algo de vida o lo está empujando empujándola no lo está empujando igual que primero sí eso es una una buena señal para nosotros segundo servicio ahí lo puse un poquito más igual Nico sólido con la evolución el warning no significa nada pero el warning es acumulativo claro ¿verdad? no hay un solo bueno el siguiente ¿y qué es una multa eso? no o sea una amenaza advertencia es la tarjeta manilla sí la tarjeta manilla un poquito de suerte tuvo hoy Knowles alcanzó a meter la raqueta excelente había sido la evolución de Fernando 15 iguales la pone en juego lo tiró a matar da la impresión dale impresión ¡Vamos! 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 Buena adolución de Fernando A 30 iguales No estoy tratando de ayudar al compañero termina perjudicando Un poquito de confusión en el equipo chileno ahí Mira los dos a toda la pelota Me recuerda la película de Charles Chaplin que vivía anoche Los dos corrían a la misma 40-30 Lástima Y por primera vez se da en este set de que se mantiene el servicio Por desgracia Obama gana manteniendo el servicio pone 3-2 arriba va a ir a servicio Chile con Fernando González al saque que tiene mucho que retornar ahora la última pelota marcador adverso de esta etapa no pasa no hay tiebreaker en el Copa Davis no hay tiebreaker en el quinto set o sea se juega hasta que tope cambio de peloteros Tiene buen ritmo claro interesante la labor de ahí del capitán la incentivación a ver como lo ve usted levánteme la moral pues Jaime Fillor No yo todavía lo veo bien es normal que ganen sus servicios así que yo estoy tranquilo si Fernando está bien de todas maneras yo pienso que el Nico ha estado constantemente más sólido más agresivo más rápido Fernando un poquito más lento pero igual veo con confianza el término del partido fíjese que es bastante diferente los quiebres de ellos a nosotros pero nosotros el nuestro era quiebre para ir a ventaja el de ellos era para igualar el quiebre ¿entiendes? psicológicamente más presionados los babameños es el globo que ha andado buscando creo que es el segundo que le resulta ¿entró? sí 0.15 todo el país pendiente lo que va a ser área deportiva televisión nacional como siempre Copa de Ibs ahí estamos cosa importante haciendo fuerza por Chile y nuevamente justo cuando Fernando carga la red viene el globo cayó adentro sí netamente adentro el servicio no fue muy dañino el de Fernando y la respuesta fue absolutamente lapidaria han logrado una combinación de dos buenas jugadas consecutivas eso no es una buena señal vamos a tener que reactivarnos como lo hicieron ahí a fines del tercer set vamos Fernando oh no locura no 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 prefirió quedarse atrás y no pudo controlar la devolución de Mark Knowles triple punto de quiebre un récord bastante triste porque las tres veces que han sacado le han quebrado y es que le quiebran ahora que es casi casi lógico están en 0.40 abajo claro que sí era lo que faltaba arriesgó demasiado era la guinda baladorta Dios mío nueve dobles faltas de las cuales seis pertenecen a Fernando González y tres a Mazú estamos igual que ellos ellos también tienen nueve dobles faltas vamos por el quiebre hay que quebrar ahora muchachos Jaime si Darío si un nuevo warning para Chile otra advertencia porque quebró la raqueta Fernando González tiró la raqueta al suelo la quebró y la cambió excelente muy bien todavía vamos todavía como dice Pablito Pablo Arraya vamos todavía es muy argentino eso como diciendo vamos todavía se puede eso es lo que quiere decir vamos Chile muy buena la devolución de Nico respaldado bien después por Fernando con ese derechazo 0.15 pero por Dios casi lo avanza por abajo la pelota es no bien Nicolás nuestra buena devolución nuevamente buscando la derecha Nicolás Merklin asegurando no arriesga no sabe mucho como jugó ese punto de bien porque uno diría que porque uno se la volvió a jugar a Fernando atrás se la juega el Nico en mitad de cancha sabiendo que el Nico está incómodo increíble la pelota que llegó Nicolás Masud ojalá pudiera mover la repetición como llegó esa pelota 30-30 recibe Nicolás ahí vamos hasta donde llegó y aquí se la juegan a Nico que miren donde lo encuentra entonces no puede hacer mucho lo único que eso fue devolverla se le vino bien Nicolás sigue sólido el Nico a pesar de lo sólido de las voleas de Mark Knowles Nicolás Masud está ahí prendido 30-40 punto de quiebre punto de quiebre y curiosamente se dirige directamente al árbitro no a Lampa o al juez de silla no se puede hacer mucho frente a ese servicio en la línea no sé si alcancé a distinguir lo que le dijo dijo White Boy White a ver si le sirve ancho a la derecha pudiéramos darle un recado a ver si allá iba allá iba ancho White es ancho en inglés muy ancho y irá también White en el segundo arriesgando la derecha del Nico también montaje al servicio Chile estuvo 0-15 estuvo 15-30 estuvo 30-40 y al final a 40 igual y ventaja y Noles llama la atención del Nico de Fernando Fernando intenta suspenderlo y ahí estaba muy sólido para ganar el servicio y pasar arriba 5-2 en este último set complicado complicado panorama después de tanto batallar después de estar dos set iguales en el quinto ha desnivelado muchos errores de Chile muchos quiebres aún no consigue ganar un juego sirviendo Chile todo este set así ha sido pero aquí vamos con el Nico ha servido 3 veces ha perdido las 3 veces que ha servido ahora Nico está al servicio ten tranquilo ahí arriba a luchar desanimados los veo están como yo o estoy padre aquí bueno yo diría que en la cancha Nico ha estado muy animado lo veo bien a Nicolás Fernando todavía está un poco irregular ha seguido irregular digamos no ha tenido un buen partido pero a Nicolás Mazur lo he visto muy bien y ahora le corresponde servir a él y el orquesta thank you paró inmediatamente la sinfónica otro warning le van a dar hombre vamos a servir no el próximo es punto no hay más warning sí exacto no hay más qué pena quién sabe Nicolás se distrajo con el servicio que cayó pero muy ajustado a la línea una evolución de esas flotadoras que son complicadas bueno excelente servicio vamos vamos tenemos que medirle el temple a Merklin en el próximo juego o saca Nobles perdón saca Nobles sí pero bueno igual obliguemoslo a sacar para ganar el partido falta de pie bien bien Nico se defendieron bien los bameños pero mucha potencia en el lado chile punto de juego a favor se las en las tazas se las prendió nobles presionando se mete adentro ¿no era la cortadita de Fernando ahí? no no venía muy rápido no venía por el centro esa hay que dejársela al que viene atrás siempre es más complicado sacar la vuelta por los lados aún hay ventaja 40-30 delante de alguien no me digas qué pelotazo qué globo tiró Merklin muy rápido de manos para tirar ese globo con topspin damos 40-15 estamos iguales ahora ahí mismo la repetición era muy complicada la jugada bien servido contra esos jugadores que se meten dentro de la cancha para devolver lo mejor es tratar de ignorarlos y servir servir bien nomás no tratar de hacer más ni menos sino que vamos Nico ignorar la presión cuando uno puede punto juego para Chile cuidado la línea eso toda la experiencia de Mark Knowles para ganar para ganar el partido el juego que necesita Chile para ganar el partido para ganar el partido Bueno, ahora le toca a Fernando Vamos a quedar a 15 igual Con razón no compró el kilo del fin de semana usted No le apunta Pero todavía se puede, ¿eh? 30-0, difícil Pero mañana Darío juega el chino de todas maneras Sí, el primer partido así que tiene que jugarlo Si es que gana Bama Bien, Fernando Bien, Fernando Juega con Mekle Con Nobles Con Nobles el primer partido Los dos números 1 Mañana estará Pedro Carcuro aquí Le va a tener toda la suerte a Chile Chile está bien todavía el embarcador Está 2-0 arriba Puede quedar 2-1 Esta cosa tiene un rol hasta por ahí nomás Tanto movimiento de Mekle y la red terminó despistando a Fernando Doble match point Uy, ay, 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 ¿qué les parece? Sí, y Nobles intentó el servicio más fuerte de todo el día en ese momento Fernando reacciona bien Con un poquito de suerte Salvamos el primero Está siempre match point Tanto Chile como Bama Chile para perder el match Bama para... No, no se puede No pudo Fernando Y match para los Bama Bueno 6-3 Bueno Gana Bahamas Vamos a recordar Por 2-6 Sí, Sergio 6-3 Un momento Bueno, sí Vamos a cuesta el tiempo Después de cuesta el cuento Sí, vamos a conversar con Nicolás Masú, Nicolás No se pudo, ¿ah? ¿Ah? No se pudo Creo que... Eh... No sé, yo creo que ellos Están jugando doble Y nosotros Hace más de 6 meses que no jugamos juntos Mucho tiempo sin jugar Nos costó Volver a juntarnos Y... Un poco molesto Porque creo que Tuvimos el partido ganado Pero no importa Este es un partido más Y yo sé que la vamos a ganar igual Así que no... A mí no me preocupa bastante Y si tengo que definir el lunes Yo sé que la va a ganar La vamos a ganar a Bama Y la vamos a ganar 4-1 Nico, mañana tienes una revancha con Merkel Sí, la va a ganar 4-1 la vamos a ganar Ahí están las palabras de Nicolás Masú Así estamos terminando el trabajo Desde aquí, desde Bama, Sergio Muy bien No tenemos tiempo Para ninguna consideración Jaime, desgraciadamente Se lo ha encantado ¿Verdad? Pero mañana Es muy importante Porque va a definir Chile Si sigue la otra ronda Y lo va a definir Y usted lo va a ver Por Televisión Nacional de Chile Ya que estaremos al aire A las... Un cuarto para las 4 Con el primer partido En el Chino Río Con Mark Nobles Si gana el Chino Chile ya está clasificado Pero hay que esperar Y eso lo van a saber ustedes Por Televisión Nacional de Chile Muchas gracias Buenas noches Y que tengamos suerte Mañana Carcuro con El tenis El área deportiva De Televisión Nacional de Chile Presentó Dennis Copa Davis Con el auspicio de Un, dos, tres Dentel Lo nuevo en botas Está en replay Nueva BCI Boarding Pass De Mastercard Y equilibrio natural Para una vida plena Vital Hoy en rescate Tras cada esfuerzo Pensábamos que sería el último Que habíamos terminado Pensaba Ya está Ya va a salir de ahí Pero no No era cierto Yo podía ver Como Yo podía ver como Con él Rio Yo podía ver como Yo podía ver Como Yo podía ver como